Vamos a hablar de Toquicha que cerrará su gira mundial en mayo con un concierto gratuito aquí en la capital dominicana en Santo Domingo. La cantante de Urbana Dominicana Toquicha cerrará su gira mundial PPL Presidente el próximo 3 de mayo con un concierto gratuito en Santo Domingo. Anunció este martes la producción del evento. Esto tras dos años recorriendo el mundo con esta gira, Toquicha está lista para dar fin a su tour. Y lo hará nada más y nada menos que con gran concierto que en el país que va a vio nacer la República Dominicana. Eso según el comunicado. También pues surgió el video que no podemos mostrarlo porque ustedes saben Toquicha, no hay que decir nada. Pero es un video para darle resumen. El video es haciendo una parodia a aquella publicidad electoral de 1996 de Leonel con el Escúcheme de Nuevo. Escúcheme de Nuevo. Bueno, pues por ahí va la cosa. Y con esto Toquicha anuncia que ya va a dejar el tour. Ya el tour termina. Yo no sé si vuelve Toquicha con la música. No sabemos, pero creo que Toquicha le ha ido mucho mejor. Le ha ido más, ha sido más exitosa en haciendo otras cosas fuera de la música. Empezando por el modelaje. Aunque ya no es modelo, pero como figura, vamos a decirlo. De marcas como en estos días que la vimos. Creo que no me acuerdo la marca. A ver si producción me ayuda. No me acuerdo la marca, pero la vimos por ahí. Y también como figura de una serie de Netflix. Entonces, pues, ahí Toquicha está aplicándolo. Le está aplicándolo. Le está yendo bien a ella ya. Le está yendo bien fuera del país. Que aproveche, que aproveche su momento, Toquicha, ya que musicalmente está cayendo. Esa gira, yo ni sabía que ella estaba en una gira musical realmente. Yo no sabía que Toquicha estaba en una gira musical. Ni que estaba viajando en Estados Unidos, creo, o en el mundo con su música. Le conocía eso. Y al ver que ella va a presentar un concierto gratis aquí, en RD, significa que ella no tiene el público para llenar un palacio de los deportes vendiendo taquillas. O sea, o un, o qué sé yo, un estadio olímpico. O sea, ella no tiene Toquicha realmente. Y mira, que Toquicha es una artista internacional. Es internacional, ha logrado muchas cosas, pero actualmente ya no está conectando con su música. Le está pasando lo mismo que a Jailene. Mucha fama, mucho pumich y poco chocolate. Dice el refrán, ¿verdad? O sea, son artistas que realmente tienen una fama, pero están en el ámbito del artistaje de la música y no están logrando nada con la música. Sí, con la imagen, con la influencia que tienen en las redes sociales. Eso sí, o sea, a Toquicha le pasa lo mismo que a Jailene. No están conectando con su música en la actualidad. ¿Me entiendes? Nadie se sabe un disco de Toquicha en la calle y, por ende, ella no tiene la capacidad de hacer un concierto, de que aquí, de que se radique mi gira aquí en República Dominicana y la taquilla a 400 dólares. Porque nadie la va a coger esa Toquicha. ¿Entiendes? Porque Toquicha, si ustedes se dan cuenta, oye, oye, qué análisis profundo. Toquicha fue un Pokémon desbloqueado de la 42 que evolucionó a tal nivel de que a ella le iba a pasar lo mismo que le pasa a estos artistas que mueren a los dos meses. Oye, bien, qué análisis. Artistas que mueren a los dos meses, como Flo 28, como el Yala. Toquicha era un artista que iba por esa misma línea. Pero Toquicha evolucionó a un nivel que para subsistir en las redes sociales no necesita de la música. Entonces, musicalmente murió, pero su imagen sigue vendiendo. Exacto. Y sigue vigente en las redes, a diferencia del Yala, de Flo 28, de Ángel Dior y de Los Tigres, que lamentablemente no evolucionaron al nivel de Toquicha y ya murieron y ya están dejando de sonar. ¿Tú le estás llegando a eso? Tienen que desayunarse para llegarle a esto que yo estoy diciendo. Porque ahorita me acaban en los comentarios. Tienen que desayunarse y papear bien, porque tú sos un comentario profundo. Toquicha era un Pokémon de la misma línea de Los Tigres que pegan Dodicos y a los dos meses se mueren. Pero ella hizo una evolución con su equipo de trabajo, Rai Mi Paula, que le dio banda después. Sí. Y llegó a un nivel que murió musicalmente, pero que a nivel de imagen sigue vendiendo. Lo mismo que hubiese pasado, por ejemplo, con el Yala. El Yala murió musicalmente, pero si el Yala hubiese tenido, se hubiese desarrollado en un mundo a nivel de él vender su imagen, quizás él ya la tuviera vivo musicalmente a nivel del espectáculo, aunque no tenga música a pegar. O sea, le están entendiendo al nivel del análisis. Ustedes no van a ver análisis así en la capital, ni en ningún panel, ni en ningún hablador de porquería allá. Entonces, nada más lo ve usted aquí en Los Osobroso. Y en de la familia musical también. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con Tokicha. Y Yailin también. Yailin también cae ahí. Y me excusan los paginitas, porque sí tengo una página en Instagram Villalona. Te lo dije. Que son de Yailin. Y tú no puedes abrazar tan cegada. Yailin también es un erdito así. Aunque son dos caminos diferentes. Son como dos caminos diferentes, pero vuelvo y te repito. Tokicha es una tipa que musicalmente lo de ella era hasta un tiempo. Lo que pasa es que llegó un nivel, le dio un giro a su carrera, le dio un giro a su imagen, ¿me entiendes? Y ahora ella vende con su imagen, no musicalmente. O sea, se entiende esa parte también. Pero hay que recordar también, nos hemos dicho aquí muchas veces, que quienes hicieron a Tokicha figura mundial fueron un grupo de personas que encontraron a Tokicha, yo no sé cómo, en ese mundo, ¿verdad? de Urbano, de Londres Grand, de Londres Grand, donde ese mundo no pasaba a un nivel, ¿verdad? No pasaba a un nivel. Por ejemplo, de ahí viene, qué sé yo, el Cherry, o sea, de ahí, de ese... Exacto. Hay un grupito que no va a pasar de un nivel. Exacto. ¿Qué pasa? Si no hace lo que hizo Tokicha. ¿Qué pasa? Que una parte de la sociedad, y ustedes saben de quién yo estoy hablando, vio a Tokicha y comenzó a escandalizarse. Y en vez de, 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 de que, de que la prohibieran o algo, ellos lo que hicieron fue de pegar a Tokicha. ¿Tú me entiendes? Entonces, Tokicha por eso salió en Radio Nacional y en Televisión y dijo, la música que yo hago no es música para niños ni para adultos. Lo que yo haga, no, son los padres los responsables, lo dijo Tokicha. Y aún así, Tokicha, Tokicha, bla, bla, bla. Aparte de los huevos que haya hecho, que hay que decirlo, los errores y las cosas que, que ella ha hecho, Tokicha está en el nivel que está por eso. Ahora, a mí me sorprende, por la controversia, ahora me sorprende Tokicha, verla en el nivel que está ahí, después de salir de Raimi, que tú sabes que Raimi era un, es que Raimi le dejó el camino abierto. Yo pensaba que Tokicha iba para abajo, pero no. Musicalmente sí. Ah, bueno. Lo que pasa es que tú no me entiendes entendiendo lo que estoy diciendo. Musicalmente, o sea, ya ella está en decadencia, ya musicalmente se puede decir que ella está casi en el suelo porque porque no hay un disco pegado de ella en la actualidad que nadie se sabe. Pero Raimi, Raimi no hizo a Tokicha solamente música quien estuvo otra Tokicha en la como imagen. Bueno, me parece la persona que ella conozca, porque ella conoció mucha gente después de ahí. Dime tú que la ganaron asesor, que asesora Madonna. Venga, que yo voy a trabajar con usted. Oye, puede, puede, puede que sea, ¿me entiendes? Pero musicalmente, musicalmente y es muy notable porque Raimi se le quitó del lado, musicalmente ella no está de nada. Pero al menos aquí en el país. No, en ningún lado. Pero que también aquí en el país donde es más Tokicha. Pero que también la misma Tokicha no ha hecho música nueva tampoco. Ella sí. Claro que sí. Y el otro ya no le hizo una tiradera a todo el mundo. Ah, no, eso no se vio. Y ah, pues lo que te digo, no tiene un flow musical. Los colores se le quitan de los videos porque los colores de Raimi y Paulus tiene. Y ahora, ¿cuáles son los colores nuevos? ¿Me entiendes? Los colores que identifican a Tokicha. O sea, que ahora mismo Tokicha tiene que reinventarse musicalmente. y no, y va a ser un bobo porque la creatividad no era de ella, era del loco. Bobo. La creatividad no era de ella. Exacto. La cara que apuntó fue el loco, los colores y las ideales es loco. ¿Me entiendes? No es ella. Quizás ya tenga unos manejadores nuevos que la puedan asesorar, pero no va a ser la misma vaina. Por eso yo digo que Tokicha tiene que irse ya por ese lado en el que le hemos enseñado. Tokicha que aproveche. Que aproveche ese... Tokicha que aproveche este año y quizás el otro que le queda de fama a nivel internacional porque volverá aquí. Ay, lo mismo. Pero entonces, ¿y cómo ha llegado a nivel internacional? No, ¿cómo se explica eso? Es que tiene el camino hecho. Ella está bien porque, te estoy diciendo, ella tiene los niveles que está ahora de fama y de moda, pero creo que su nivel de creatividad no le va a permitir seguir porque no tiene, ya no es la misma creatividad, no es la misma, se pudiera decir, la misma armonía de equipo. Ok. Lo que le digo hoy es que le va a pasar, por ejemplo, como a Mosa en la Para, Mosa en la Para de ver si al nivel de JC, al lado de JC, al nivel de vaina, uno o dos años más le quedan de fama, Tokicha. Entonces, esos conciertos se están llenando por la figura, no por la música. Sí, por la figura, por la figura. La figura. Cuando su figura se desgaste, volverá a los mina a hacer la misma toquita. Yo no creo que vuelva a los mina. No. Quizás, quizás llegue a, qué sé yo, vamos a ver. digo un decir, porque ella va a recoger mucho dinero si no se lo, ¿me entiendes? Si no se lo gaten otra cosa. Porque ella, ella está consiguiendo mucho dinero. Lo que digo es que va a aprovechar y va a ser una moza en la Para punto 20. Ok, 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 no, no. O sea, la Para es rico, aunque no está sonando. La Para todavía está generando, por el babay todavía está generando. Si ella, ella puede vivir de lo que está creando ahora, eso sí. ¿Tú me entiendes? Mira. Pero en uno o dos años ya Tokicha, la gente se vive vida de Tokicha. Mira, Tokicha hizo el tour el año 2022 y ella se centró principalmente en Europa. Estuvo en Italia, déjeme ver, tengo las fechas aquí, Italia, Suiza, en España, estuvo, déjeme ver, en Portugal, en Francia, Bélgica, o sea, esos países de europeos ya eran algunos de Estados Unidos. Por allá fue que hizo ella la gira. ¿Eso es el concierto de ella o son festivales que le invitan? el concierto de ella, míralo de ella. Y claro, los festivales que otro, otro, otro organizan, otro organizan, pero que ella le invita, pero ella la cuenta como parte de la gira. Ah, si no se vale, no. Pero no, aquí. Es un festival que vayan a cantar día, vayan a cantar 10 artistas y tú di que vaya, di que es un concierto tuyo, porque cantar 13 artistas... No, 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 porque ella lo dice por lo menos hasta a final de año, el equipo de Tokisha era enfático en decir, ella estaba en la gira tal, o sea, ahí hay que dársela en esa parte. Pero aquí, en esta fecha, toda esa Europa de ella de presentación, ella en Europa. O sea, la música parece que la comunidad latina en Europa y a algunos europeos les gustó la música que ella hacía. Si Tokisha no sigue evolucionando y se reinventa y hace cosas diferentes, nuevas, va a seguir cayendo, cayó musicalmente y a nivel de imagen va a seguir cayendo. Bueno. Va a llegar a un nivel que ya la gente no va a tener. Pero a lo que la chava y viene, que le vaya bien en su, en su, que le vaya bien. No, no, aquí en el cierre de la gira, en el cierre de la gira, que le vaya, porque, ay, no le va a hacer nada. No, ¿sabes por qué? Porque aquí hay gente, oye, hay gente que prefieren que Tokisha siga haciendo todo eso que ella hace para criticarla y cuando ella lo hace bien, entonces no, no felicitar a la nina, no darle mérito. Su primer error de ella fue abandonar ese manager. Sí, ese fue el primer error de ella. ¿Cómo tú vas a dejar el que te hizo gente a ti que te, que te sacó, que te sacó del prepago? Claro, pues, estamos, claro, que la sacan de ahí fue del OnlyFan. Ya no está ahí todavía. Sí, pero ya no vive de eso, ya va a ser allá por los hobbies. Oh, hay vida más allá del OnlyFan. ¿Tú sabes? Vamos a la pausa y regresamos en breve con mucho más contenido en Los Sosobrosos.